Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? De Costa Deportes, tu canal de ciclismo en el 2021. Aquí estamos de nuevo reunidos con ustedes para entregarles el resumen hoy de la tercera etapa del Tour de Ruanda que poco a poco abre camino la semana antes del Giro de Italia con gran representación colombiana y vemos al líder de la competencia, el jovencísimo Santiago Umba, el hombre del Androni Yocatoli que también se muestra en la presentación de equipos con Jonathan Elpacola Restrepo y el antioqueño Daniel Felipe Muñoz. Los líderes de las clasificaciones están también allí, Alain Bouye, que es el mejor joven, el que está de mayor azul con amarillo y arrancamos esta jornada de montaña, señoras y señores, termina también en ascensos, casi todas las etapas están culminando en montaña y aquí tenemos el perfil. Yanzayigumbi, la etapa hoy número 3 del Tour de Ruanda con ese puerto de fuera de categoría que parecía, que parecía suave, pero que al final ustedes van a ver que rompe la carrera, señoras y señores y bueno, Colombia ya tiene, Colombia tiene algunos problemas allí con sus corredores. Vemos al líder, el joven Santiago Umba en las primeras de cambio, fugas van, fugas vienen. Entonces, el Brian Sánchez inicialmente lo intentó, que está allí, pues casi a dos segundos de Umba, bueno, a dos segundos de Umba. Y también lo intentó Walter Vargas del Team Medellín. Ataque de Medellín desde temprano, pero no fructificó ni la fuga de Brian Sánchez ni la de Walter Vargas. ¿Vieron la imagen? El niño se robó el bidón y el hombre le dice al policía, vaya y devuelva eso. Esto ocurre en África, señoras y señores. El colombiano Duveima Roldán fue segundo en el primer sprint especial y luego se formó la fuga de tres corredores, señoras y señores. Son ellos, el hombre Deugels del tartalero, Yugo Swingue, africano, y Siri Gautier, el francés, que también se metió en la fuga, el veterano francés. Estos tres corredores estuvieron, pues, fugados durante muchísimo tiempo en el pelotón y tuvieron ventajas, ganaron los puertos de montaña, en fin. Vamos a confirmar. Los tres nombres, Lennart Toguel del tartalero, Cyril Gautier del BIAB y Patrick Kusembes del Benedictium. Estuvieron luchando los cuatro premios de montaña que pasaron y un sprint especial, Teugels, se llevó el puerto número dos. Se llevó el puerto número tres y el cuarto antes del puerto final de categoría. Y el africano, Bukesembe, Patrick Bukesembe del Benedictium Ignace, se llevó el primer puerto de montaña. Esto significó de que Teugels, el hombre de Bélgica, en estos momentos, pues, se convierta en el líder tanto de la montaña como de los sprints especiales. Ha estado muy activo, incluso, antes de la fuga de que estamos observando aquí el paso por uno de los puertos de montaña. Ya lo había intentado en varias oportunidades. Una fuga que mantuvo una diferencia importante de cinco minutos, de cuatro minutos, y el equipo de Landroni y Yocatoli trabajando mancomunadamente para intentar bajar la fuga, para intentar, pues, que estos corredores no tuvieran mayor diferencia, ya que podrían ser peligrosos en la clasificación general individual. Sobre todo por la amplia diferencia, ¿no? Y ya veníamos recorriendo los kilómetros y nos íbamos a meter al puerto de montaña de fuera de categoría. Este es otro paso por la montaña de Ruanda. También es importante destacar que se está corriendo a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Es decir, estamos en altura en África. Este es un país de mucha montaña. En el grupo principal venía el líder Santiago Umba, venía Oscar Sevilla, también venía Carlos Julián Quintero, los colombianos importantes Brian Sánchez, venía también Bernardo Suaza, otro corredor que ha tenido buena actuación en el corredor del equipo del Team Medellín, que tuvo liderato en la primera jornada y luego lo perdió en la segunda con el andrón y a manos de Santiago Umba. Sin embargo, en las faldas de este puerto de montaña de fuera de categoría empezó a sufrir Santiago Umba. Lamentablemente, el líder de la carrera perdió la rueda. El esfuerzo de ayer lo pagó caro en el día de hoy y, bueno, ante la casa de los fugados empezó otra carrera. Y entre ellos, la partida del colombiano Carlos Julián Quintero. Bueno, señoras y señores, el hombre del departamento de Caldas se fue en solitario y mantuvo una diferencia de 40 segundos. Desafortunadamente para él, a 3 kilómetros del líder de meta fue neutralizado. Aquí vemos la imagen cuando Quintero, pues, ya prácticamente, pues, se lanzó al sprint porque venía el grupo principal, muy reducido, por cierto, y nuevamente, señoras y señores, nuevamente, Alain Bouillot, el francés, el hombre del Villaví Hotel, 21 añitos. El francés que ganó ayer repitió el triunfo en la meta. Aquí lo tenemos. Le ganó por muy poco a Quintero, que llevaba la delantera, pero en los últimos 50 metros aflojó el ciclista colombiano. Y Bouillot le hizo la papeleta al final. Ganó la segunda etapa de manera consecutiva. Estamos viendo la repetición del sprint. Quintero, a los 50 metros, estaba ganando la etapa. Vamos a ver la imagen. En mejor estado en ese grupo también llegó Sevilla, llegó el Paco Larrestre. Aquí está cuando Quintero, que es el de negro y blanco, iba de líder, pero detrás venía Bouillot, y el francés le ganó la jornada. Esta es la clasificación de la etapa en el día de hoy. Primero, el francés. Segundo, 4-23-57. Segundo, Carlos Julián Quintero, del Terengganu. Equipo continental malayo. Tercero, James Piccoli, el canadiense del Israel Star Nation. Cuarto, Brian Sánchez, del Team Medellín. Quinto, Meskel Ejop. Eritreo, del Terengganu. Sexto, Alex Hoyn. Del One Life, norte-estadosunidense. Séptimo, Alex Villermó, del Total Direct Energy. Octavo, Oscar Sevilla. Noveno, Cristian Rodríguez. Décimo, Quintero Parcher. Con el mismo tiempo, llegó en el puesto 11, Jonathan Elpácora Restrepo. Bernardo Suaza llegó en el puesto 17, a 29 segundos. Santiago Umba, que perdió el liderato, puesto 22, a 1'54". Lamentablemente, el joven perdió el liderato. Vamos a esperar a ver qué sucede en la montaña. Y la noticia es que el nuevo líder, Brian Sánchez, recuperó el liderato, el ciclista antioqueño del equipo Team Medellín. Porque, bueno, llegó allí, metido en el top five de la etapa, y eso le sirvió por puestómetro llegar al liderato de la competencia. Recuerden que aquí no hay bonificaciones. Sánchez es líder, 10-0-5-0-2. Segundo, Alex Haon, del Well Life. Tercero, Quentin Parcher, del B-A-B. Cuarto, Jonathan Restrepo. Quinto, James Piccoli. Sexto, Oscar Sevilla. Séptimo, Carlos Quintero. Octavo, Cristian Rodríguez. Noveno, Mike Lejob. Y décimo, Nao Seray, a 6 segundos. Nueve corredores, igualados en el mismo tiempo. Y a 6 segundos, el hombre de 18 años, de Eritrea. Nao Seray, que es el líder de los jóvenes. Suaza quedó 14 a 57 segundos y Umba, puesto 17 a 1.52. Así está la cosa en territorio de Ruanda. Bueno, vale destacar la recuperación hoy de Alexis Villemó, el del total directo de Eri, que está a 3 minutos 14. Otros corredores, por ejemplo, Walter Vargas, puesto 35 a 8.51, Daniel Muñoz, puesto 29 a 6.35. La etapa de este día, miércoles, nuevamente montaña, puerto de primera. Y luego de segunda al final de la etapa. Favoritos, bueno, ojalá pues Colombia hoy o mañana logre otra victoria.